hola amigos nosotros somos ariel y jr dos cubanos que te damos la bienvenida a un nuevo vídeo del canal dijo en rabón vamos a explicarle entonces a los amigos del canal de que va el vídeo de hoy si ariel en el día de hoy nos encontramos acá en san diego de los baños nuevamente porque estamos visitando mi familia la familia de mi mamá paula que bueno ya todos ustedes conocen acá en el canal y para nosotros es otro motivo de felicidad en el día de hoy entonces también hay dos cosas que queremos hacer principalmente en este vídeo que queremos compartírselos a ustedes y una de ellas es que vamos a estar mostrándole una parte de acá del pueblo de san diego la parte más moderna la parte más nueva y en un segundo momento también queremos mostrarles a todos ustedes una típica casa española estaremos dando un pequeño recorrido por el interior de ella es decir un house tour como también muchos acá lo conocen así en la plataforma porque por lo general cuando vamos a los pueblos cuando hacemos este tipo de vídeos siempre le mostramos a ustedes los exteriores las casas en este caso las viviendas no por por fuera pero en este vídeo de hoy le vamos a estar mostrando una típica casa española que queremos que ustedes vean acá a través de nuestro vídeo y nosotros felices por este motivo por poderle compartir este nuevo contenido acá en el canal gracias a mi prima kenya y a la amari nuestra amiga que también nos ha invitado a la casa estaremos conociéndolo y compartiéndose a todos ustedes claro que si Juan Ramón entonces no te vayas a ir acompáñanos hasta el final y si no nos conoce pues suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que desde ya formes parte de esta gran familia que es arieri jr forever acompáñanos entonces arias mira por aquí vamos a comenzar nuestro recorrido aquí a mano izquierda tenemos en este caso lo que era antiguamente la nave de taxis de acá del pueblo de san diego de los baños ya ven la actualidad no da este tipo de servicios ya se encuentra sigues antes era una escogida de tabaco pero ya ni para eso funciona y aquí si está el consultorio médico de atención a la familia bueno acá ven la carretera principal de san diego de los baños decirle aprovechar en este momento del vídeo a los amigos del canal que para llegar a san diego de los baños se puede hacer por varios lugares pero fundamentalmente si vienes desde el final del río hasta acá se viene por la autopista nacional en el ómnibus a las 9 de la mañana que es el único carro que sale para acá y también las camionetas particulares por la terminal de ómnibus intermunicipal y si vienes de la habana para acá pues puedes venir por toda la autopista nacional hasta los palacios bueno desviarse buscando la costa norte y entonces por toda la carretera de san diego de los baños llegas hasta este poblado sin ningún tipo de problemas y así es que es una realidad que el transporte está bien bien malo en este momento no es tan fácil llegar acá si uno pierde los ómnibus que en sus horarios salen por estas zonas así es mira ariel aquí ya se encuentran estos edificios y plantas que también son más recientes o sea de reciente construcción hace ya años pero bueno no es el casco no es el centro histórico normalmente acá ha conocido lo que es en san diego de los baños como ya ustedes pudieron ver en nuestro primer vídeo acá en el canal con respecto al balneario que ya saben que es un lugar donde se da tratamiento con aguas sulfurosas que realmente son muy conocidas y tanto nacional como internacionalmente acá en nuestro país si los amigos del canal no han visto ese vídeo pues yo voy a aprovechar para dejárselo en la descripción de este el link del vídeo de primer pueblo que visitamos nosotros que fue san diego de los baños cuando la apertura del canal que lo que tenemos por acá mano derecha acá es el joven club de computación es una sala de computación para que las personas los jóvenes sobre todo vengan a recibir este tipo de servicios si funciona pero sabiendo si así es y a mano izquierda van a ver ustedes la primera casa de renta algo que siempre nos preguntan los amigos del canal que si vienen a una localidad a un pueblo de los que le grabamos pues dónde se pueden quedar cómo pueden llegar si hay alimentación para comprar es decir comida restaurantes en el caso de este hostal se llama vista a la montaña miren ustedes aquí es una casa con muy buenas condiciones o sea desde lo que se está viendo desde el exterior pero tenemos amistades que si se han quedado y nos lo han dicho así bueno haría la cámara derecha está la placita o el agromercado de lo que es san diego aquí de del pueblo de san diego y bueno aquí ven un kiosquito o un kiosco también como se conoce una mi pyme donde venden productos también de venden productos de confitería de alimentación para comer sobre todo alimentación ligera en este sentido de tipo mi pyme para que ustedes y así es y bueno aquí como ven tienen el cupé de san diego de los baños que miren cómo se encuentra ya hoy en día no hace abastecimiento de combustible para los carros de renta sobre todo que puedan estar aquí ustedes viniendo al pueblo es decir para que conozcan este dato se los de se los dejo aquí para que estén teniéndolo en cuenta y que puedan estar abasteciendo su carro de combustible en otro servicio centro antes de llegar aquí al pueblo de san diego de los baños ramón el servicio centro tiene la tienda de mlc si así es adquirir este tipo de producto y bueno el kiosco donde vienen los productos normados que antes eran por c uc y bueno ya aquí si nos vamos adentrando a esta otra parte que le queremos mostrar más moderna que son los edificios que van a estar viendo ahora a continuación acá en nuestro vídeo si ariel también decirle a los amigos que en el centro del pueblo cerca del hotel mirador hay otro hotel que presta servicio por moneda nacional que es el hotel libertad acá en el pueblo si en este momento funciona sobre todo para el inicio para algunos pacientes que aún en la actualidad vienen a recibir tratamientos medicinales con las aguas medicinales acá en san diego de los baños no lo sabía es un curioso por acá porque también le quería decir a ustedes que el fundamental hotel que se encuentra en este momento prestando servicio y que tú si quieres venir acá san diego de los baños tienes acceso a él es el hotel mirador así es vamos a estar dejando también en la esquina y arribita la foto para que puedas verlo este hotel también lo grabamos bien en el vídeo que se le hizo al casco histórico a la zona más colonial de aquí despoblado san diego de los baños y que ya te dije anteriormente que te lo voy a estar dejando en el link de este vídeo para que puedas disfrutar de él entonces ariel ya estamos entrando aquí a lo que son los edificios de san diego entonces por aquí podemos acceder por este camino que ven de tierra y también por esto aquí que es normalmente las personas por donde más transitan porque en aquel son los carros las guaguas los vehículos más grandes y nosotros que venimos a aquí aquí realmente es un lugar que se vive tranquilo muy tranquilo es un lugar de campo las personas viven en su mundo en este sentido en un lugar ya les digo de campo donde la tranquilidad sobre todas las cosas lo que más prima aquí a san diego es verdad y bueno también es un pueblo muy importante para mí ya que es el pueblo de toda mi familia por parte de madre es de acá de este pueblo y me encanta siempre en todas mis vacaciones yo siempre vengo para acá para san diego venimos y demás miren no sé si pueden estar escuchando el silencio que se que se pueda estar sintiendo no básicamente el pueblo nuevo de san diego es así es lo que le estamos mostrando a ustedes en este vídeo si hay algo curioso que yo quiero decirle a los amigos del canal acá en este placer que ustedes ven aquí en todo este placer fue donde yo aprendí a montar bicicleta yo de chiquitico con mi hermano el tudo julio ernesto veníamos en las vacaciones acá casi mi tía juana y mi tía lola y aprendíamos aprendimos a montar bicicleta con todos los niños de acá del barrio por así decirlo mira qué bien y bueno ahora vamos saliendo de los edificios pero quiero mostrarle algo y es este camino que ven aquí atrás se llega al lugar donde nació mi mamá allá arriba en las lomas que en un próximo vídeo nosotros queremos compartírselo a todos ustedes para que lo estén conociendo también acá en el canal miren esta casa que bonita a mí me encanta y bueno aquí tenemos la tienda o la bodega como más se conoce por acá por cubo donde se venden los productos de la tarjeta de abastecimiento y demás de la canasta básica y ahora queremos mostrarles este parque de acá que es conocido el parque de las caobas miren a ver si los amigos algunos que nos estén viendo lo reconocen y si es así nos lo dejan saber en un comentario ahora mismo aquí debajo y Ramón seguro muchos sandiegueros por el mundo lo recordarán y van a vivenciarlo con nosotros en este vídeo y bueno para allá se encuentra el pueblo el centro histórico que siempre le hemos mostrado a todos ustedes y bueno yo les mostraba el parque de las caobas ahora le quiero enseñar un lugar de acá que es de la propiedad privada es de acá muy cerquita de nueva creación también en este pueblo y vamos a ver si hay algo de comer vamos a ver si podemos llegar hasta él y podemos estar disfrutando algunas pizzas en este momento ahora en la tarde antes de seguir camino a la casa colonial que ya estamos llegando en breves y queremos que la conozcan acá con nosotros así que no se vayan y acompáñennos miren se encuentra aquí abajo bajando las escaleras es este rancho que está abajo vamos a ver si hay pizzas pero hay música me preocupa eso por el tema del copyright voy a tratar de grabarles lo que pueda por el tema del copyright pero bueno para que conozcan el lugar y si vienen ya saben que está aquí y que pueden disfrutar de alguna pizza y aquí llego y miren a quién me encuentro a una prima mía ahora sí y ahora si estamos aquí ya en lo que es el centro del pueblo en la parte más colonial y estamos llegando a la casa que les quiero mostrar aquí donde trabaja mi prima kenia y miren este es aquí el parque aquí detrás por donde yo venía y bueno esta es una de las principales calles acá de este pueblo de san diego miren cómo está ahora mismo yo diría que está bastante desolado bastante tranquilo y la casa es esta la casa que les quiero mostrar es esta por su interior miren es una belleza para mí a mí me encanta miren el portal que lindo como tienen todas sus plantas su piso su ventana vamos a tocar y ahora estamos aquí en la casa colonial una casa típica colonial que yo les había prometido a todos ustedes al inicio del vídeo donde trabaja mi prima kenia aquí la tenemos como siempre ustedes ya la conocen acá en el canal y bueno ahora sí les voy a dar una especie de house tour por acá por toda la casa porque quiero que no se pierdan y que la conozcan porque realmente está muy bonita miren vamos a comenzar por aquí por lo que es la sala aquí cuando entramos a la puerta al lado derecho de la casa acá ahí está esta banda miren tenemos esta que viene siendo esto que viene como un multimueble así es como un adorno para aquí para la sala miren qué lindo es bien colonial también tenemos las rejas miren ven son hechas de barrotes de hierro de la época sobre todo esta casa decirle que data del año 1800 y algo no sé exactamente ahora en qué año específicamente pero sí de los años 1800 y pueden ver miren la sala que amplia es el juego de muebles así es miren los muebles que belleza que ni a mí me encanta ese color de mueble miren qué lindo son también coloniales de hecho de esa desde la época en que fue construida la casa también eran los muebles que se usaban como ustedes deben saber pero que realmente son una belleza miren todo esto es en dorado la madera madera preciosa debe ser caoba seguramente qué belleza bueno si ya hay algunos cuadros que están ya más acá a la época moderna no pero miren las puertas igual todo con madera preciosa bien bonitos también este tipo de casas que tiene los cuartos las habitaciones lo que son los dormitorios a ambos lados de lo que es la el centro de la casa que viene siendo aquí el la sala y también miren qué lámpara la lámpara sí es moderna es reciente pero es muy bonita y bueno acá al fondo podemos ver algo que me llama mucho la atención y son estos hermosos arcos que nos dice la dueña de la casa según me dice también mi prima kenia que son construidos o hechos no cuando la casa fue decorada fue terminada de la época también súper majestuoso miren qué lindo los colores todo está pintado de color blanco yo tenía hace tiempo ya la ilusión igualmente de grabar esta casa gracias a que mar y la amiga de kenia de mi prima donde trabaja acá nos dio la posibilidad y bueno queremos agradecerle a ella que nos haya permitido entrar a su casa para mostrarles a todos ustedes que cosa es una casa colonial acá en Cuba la huella que España ha dejado acá en nuestro país que muchos conocen que realmente tenemos nuestros ancestros nuestras historias vienen de allá de lo que es el continente europeo específicamente es de Europa y que bueno que aún se conserva así en muy buen estado en muy buen estado se conserva y es una familia que trata de mantener estas tradiciones acá en nuestro país Cuba se mantienen los arcos el piso así es el piso precioso si miren qué bellezura de piso miren qué cosa más linda y me encanta así es vamos a pasar acá lo que es la saleta ahora miren también tiene varios muebles coloniales de la época como es este gavetero la vitrina la vitrina también miren ahí tienen sus cristalerías miren qué cosa más preciosa que limpiecita copas de la época así es están limpiecitas Kenia tú eres la que lo limpia yo preguntándole a mi prima que ella dice que es la que normalmente no a Mari también trabaja mucho en la casa pero que bueno también ella a veces es la que hace la limpieza y demás miren qué letrero más lindo en inglés lo que significa bueno ustedes conocen es hogar casa está muy lindo también Mari y la amiga le ha dado una decoración bella y bueno acá a este lado de lo que es la saleta tenemos estas mamparas se pueden decir así también de la época miren qué belleza todo pintado de color blanco con sus cristales acá qué es lo que hay es un cuarto miren un dormitorio está un poco oscuro disculpen que se vea así pero bueno para que tengan una idea de la amplitud que tienen los cuartos igual con su piso súper lindo miren con algunas plantas también miren qué bucaro más hermoso me encanta con esta planta me gusta mucho las plantas dentro del hogar porque realmente le dan una vida estupenda miren los sillones también me faltaban por acá los sillones verdad también de madera preciosa miren qué lindos nos dice mi prima por acá que la casa está decorada al estilo vintage no sé si algunos de ustedes conocen este estilo de decoración pero bueno si es así nos lo dejan saber en un comentario aquí debajo igualmente sí sé que es una combinación de lo antiguo con lo moderno y ya ustedes pueden estar viendo y apreciando que realmente es espectacular se acabó de ir el fluido eléctrico pero ya regresó rápido por suerte vamos a continuar acá en lo que es la parte del comedor y cocina que no se lo pierdan para que vean ustedes qué belleza entrando aquí a mano derecha miren tenemos esta esta obra de arte yo diría con una réplica no de lo que es la pintura la obra de la plástica la última cena miren qué linda a mí me encanta los colores que tiene el marco igualmente está bello acá tenemos lo que es la cocina al fondo la cocina con la meseta y el comedor acá que es esta mesa que como pueden ver es una isla lo que muchos conocen allá como una isla miren qué bonita a mí me encanta esta decoración este diseño es único miren como ella aquí coloca sus plantas sobre estos tablones de madera que también me encantan me gustan mucho muy lindo la ventana igual con sus barrotes de hierro espectacular este diseño me encanta kenia mira las piedras así las losas o sea como las carabistas como yo hice la cocina en la casa esto es bello es único es como decía como les decía hace unos segundos hace unos minutos en la decoración es entre lo antiguo y lo moderno realmente espectacular toda su repisa con sus lositas sus tazas las cerámicas no bellos ahora aquí vamos a bajar para ver el patio mostrarles a ustedes las bellas plantas sobre todo cactus orquídeas sí y otras plantas más que hay acá en el patio muy lindas todas para que vean y lo puedan disfrutar al igual que yo lo estoy disfrutando en la tarde de hoy miren miren qué perros miren qué perros más lindos tiene mi amiga nuestra amiga ustedes saben que también me gustan los perros ven ay dios mío menos mal que tienen perros para que cuiden la casa está tronando ustedes saben que en este tiempo ahora de verano comienza a llover temprano no son apenas ni las tres de la tarde y ya está formándose la tempestad se llevan bien contigo entonces miren yo les decía miren los cactus qué belleza de cactus miren no sé si lo logran ver aquí hay uno allá hay otro hay diferentes especies miren qué linda una palmita de madascar está bella miren este otro aquí en la calle como le decimos aquí una planta a una mata de pata de elefante y ven allí también como tiene repisas con varios varias especies de cactus ese está a punto de florecer miren qué belleza ya abrió ya abrió menos mal me voy a ir y la voy a la estoy viendo qué bueno así mismo es a mí que tú sabes que tanto me gustan miren ahí arriba quien tenemos un gatito un gatito miren 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 ese es otro cactus y esta es una planta de orégano es orégano si marrón es este miren orégano si marrón mira esta es de romero no miren una planta de romero que linda es bastante es una planta aromática que es muy rica miren esta idea me fascina es como un baño auxiliar a la casa que también ellas han creado aquí para cuando haya alguna actividad aquí en el patio visitantes y demás en la casa también lo puedan estar usando aquí se pone una cortina me dice mi prima no si se pone una cortina pero bueno la esencia es que es un baño bastante rústico si tiene su casa su o sea su mueble sanitario en perfecto estado y realmente o sea se prepara se limpia es un sanitario más que tienen las personas para cuando vengan a la casa poder utilizar en este caso me encanta así con las plantas detrás con todo este ambiente bien natural natural y rústico y por aquí vemos resto gran parte de lo que es el resto de jardín de la casa en lo que es el patio trasero miren qué lindas esta es la que se le conoce como granitos de arroz no granitos de arroz estas otras enredaderas también bien lindas miren son madamas chinas que ni mira que miren qué platicerio más grande espectacular amigos esta matica esta es un pino de patio la sembró la niña de la casa antes de irse del país que como ustedes saben hay muchos emigrantes ella es una de esos emigrantes y se fue del país y unos días antes de irse del país la sembró hizo sembrar y dejar algo que creciera en su ausencia para cuando ella regrese pino ha crecido miren qué lindo está pino de patio se llama y ahí está el amigo el que nos sigue miren este como el bonsai es un bonsai de framboyán que tiene más de 15 años tiene una tiene ya varios años de 16 17 años tiene ya este bonsai qué lindo está y me encanta ha florecido y todo ahí verdad se está nublando la tarde pero bueno vamos a aprovechar y bueno para acá también a este lado del patio en la parte trasera tenemos algo bien rico yo diría que nos ayuda a refrescarnos que es nada más y nada menos que la piscina miren esta sí la construyeron ellos una vez que llegaron aquí a la casa y demás es una piscina para que bueno cuando la familia viene puedan estar disfrutando de ella y por acá tenemos esta malanga que está florecida mira que tiene que clase de flor más rara hecha es increíble pero qué bonita más grande si así es el color todo miren qué belleza que amplitud de patio con el hecho por acá una palma y una orquídea de tierra qué color más lindo verdad y bueno allí en el tronco de la mata de esta planta de aguacate hay otras orquídeas más han florecido kenia así miran a los amigos del canal que le gustan las orquídeas miren por acá tenemos una muestra de ellas en cuidado está bella qué bonita miren este cartú está bonito parece plástico y bueno esto es como una pequeña pergolita también para taparse protegernos del sol y demás en el caso cuando se haga alguna actividad y demás jugar dominó así es y bueno por aquí todo lo que le quería mostrar con respecto al al patio de la casa bueno juan ramón ha sido un día precioso un día lindo pero todo lo que comienza termina por lo tanto de esta forma le vamos a dar punto final al vídeo de hoy no sin antes decirle a los amigos del canal que se suscriban a nuestro canal que activen la campanita de notificaciones para que youtube avise de cada uno de los vídeos que nosotros subimos a la plataforma y que a este vídeo en específico como que nosotros sabemos que les ha gustado muchísimo que no se vayan a olvidar de regalarnos ese like también que nos comenten nos dejen un lindo comentario aquí debajo y por qué no que compartan todos por sus redes sociales para que estas familias de ariel y jr forever siga creciendo cada vez más claro que si los queremos y nos vemos en un próximo vídeo en este tu canal ariel y jr forever miren qué agua ahora sí nos fuimos vamos vamos para allá